¿No se contó aquí lo de los ruegos? Sí, lo de la... ¿Lo del metro? Sí. ¿Roto, el metro roto? Sí. ¿El metro que podías entrar si no tenías dinero? Sí, que estaba... El metro estaba roto y la gente seguía pagando. En la entranvía lo que decíamos era que entraban... Yo he visto a señores mayores que entran y pasan por la maquinita y con la boca hacen... ¡Pum!